Las semejanzas y diferencias entre Rafael Correa y Daniel Novoa no pasan únicamente por cómo terminan o empiezan sus nombres, sino también del poder que han tenido para convencer a una población exigente para gobernarla. Y es que en este país de los corazones ardientes y el nuevo Ecuador, todo parece estar permitido para ellos, desde el uso y abuso de los medios públicos hasta buscar su inmortalidad a través de las siglas de sus nombres en la creación de sus movimientos políticos. Aquí una mirada a las grandes similitudes y abismales diferencias entre los líderes de la revolución ciudadana y ADN. Ambos llegaron al poder siendo jóvenes. Rafael Correa fue presidente a los 43 años y Daniel Novoa a los 35. Correa llegó al mandato después de ser ministro de economía, mientras que Novoa lo hizo tras ser asambleísta. Rafael tenía movimiento propio, alianza país. Novoa participó auspiciado por movimiento ajeno. Correa tenía una buena relación con sus vicepresidentes. Daniel, ganada las elecciones, rompió relaciones con su vicepresidenta y le delegó funciones fuera del Ecuador. Ambos cambiaron su imagen ejecutiva por ropa ligera que les permita moverse por todo el país y mostrarse joviales y cercanos a la gente. Los dos bailan, feo, pero bailan. Los dos cantan, uno mejor que otro, pero cantan. Y hasta tratan de ser simpáticos con sus mandantes. Rafael tiene aparte del que fuera su gobierno, con sentencias. Novoa pasa cada revés en cambio por sus ministros que desconocen sus funciones. Novoa sí habla inglés. Correa no tanto. Correa es orador. Sentir hondo. A Novoa le falta un poco. Los ciudadanos votaron. O tal vez mucho. Correa se puso el machi. Daniel Novoa, en cambio, se autodenomina como el man que resuelve. Correa perdió cuatro asambleístas en 2024 y tiene 48. Novoa llegó con 14 legisladores y hoy suma 26 con aliados. Música de atrasco. Novoa invadió una embajada. Correa no lo hizo, pero peleaba con la Corte Internacional de Derechos Humanos. Alergia a periodistas y a las mujeres. Rafael Correa, al igual que Daniel Novoa, han tenido alta presencia de mujeres en sus gabinetes. Pero... El machi a los cinco meses de gobierno calificó de gordita horrorosa a Sandra Ochoa, periodista de Diario El Universo, entre otros ataques a la prensa. Una gordita horrorosa al Diario El Universo el día miércoles. El man que resuelve a los siete meses de mandato revocó la visa a la periodista cubana Alondra Santiago en medio de otros dimes y diretes con periodistas y medios de comunicación. El machi usaba las sabatinas para informar y ordenar cambios. El man que resuelve no tiene sabatinas, pero sí usa las cadenas nacionales para justificar sus decisiones o va a los medios donde saben que no lo cuestionarán. ¿Y qué decir de los zapatitos y las gafas? Los dos coinciden en usar zapatos todoterreno. El uno para los recorridos que realizaba y el otro para identificarse con la fuerza pública. Los dos se dicen deportistas también. Novoa tiene a su esposa Lavinia Balbonessi como su principal vocera. Rafaela sacó del ojo público a su esposa Anne Maler y no cumplió actividades sociales como primera dama. Ambos usan tintes autoritaristas para descalificar a quienes creen sus opositores. Minimizan a sus contendores con frases como El viejo Ecuador Y los corruptos siempre fueron ellos. Pelean con los alcaldes de Guayaquil. El uno tuvo su propio 30S y el otro su día de el loco. Ambos para decir que los querían votar y sacar del poder. Rafael Correa buscó la reelección siendo gobierno y Daniel Novoa hará lo mismo. Because he's nice Because he's handsome Because he's nice Because he's handsome